Música Venía saliendo la luna, mi querida me esperaba Me habían peteado los derres en el real de Santa Clara Pero traía buen caballo, me despele a la cordada Ahí pasé aquella noche con la mujer que yo amaba A las seis de la mañana, mi caballo relincheaba Había olfateado el peligro, la casa estaba sitiada Yo le puse la montura, le subí en tiro a mi escuadra Mi querida abrió la puerta, espero que le ordenara Con una nube de polvo, mi caballo me salvaba Música Les cargué la pistola, eso lo hice de pasada Y les tumbé tres rurales y al jefe de la cordada Me desperdí entre los montes, subí a la ermita sagrada En la tierra de Durango, el gobierno me buscaba Pero cambiaron de rumbo, pensando en una emboscada Sabían que ahí andaba cerca, la gente de Ignacio Parra Habíamos robado el pago, oro de un precipitado Y en mulas lo trasladamos a la ciudad de Camargo Y ahí mismo lo entregamos a un tipo del otro lado Música Adiós Real de Santa Clara, Mapi, Milerdo y Durango Donde se oían retumbar los cascos de mi caballo Adiós mi rancho querido, panuco de coronado Música Donde se oían retumbar los cascos de mi caballo